¡Suscríbete al canal! Pues la verdad es que sí, Lorea. Mira, Jerónimo ha decidido quedarse en México por tiempo indefinido. ¿Por tiempo indefinido? ¿Pero por qué? Él ya no tiene nada que hacer allí, su hermano murió. Nada lo ata a ese país. No sé cómo te vas a tomar esto que te tengo que decir, pero Jerónimo se va a quedar en México porque mañana por la tarde se casa. ¿Qué? Eso no puede ser, ¿verdad? Jerónimo no se puede casar con otra. ¡No! ¡Yo tengo que impedir ese matrimonio! ¡Feliz, Jerónimo! ¡Feliz! La vida por fin me empieza a sonreír. Me caso, Jerónimo. Me caso con la mujer más maravillosa del mundo. Lo que realmente pasó con su hermano, con el patrón Rafael, es que... se suicidó. Rafael, perdóname. Lo quiero ni puedo casarme contigo. Nunca estarás a una altura a pesar de todo lo que has hecho. Me la he pasado increíble, pero no te amo, ¿no? Nunca te amé. Lo siento, pero es mejor terminar para siempre. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo se llama la tal bonita? Renata sostuvo una relación amorosa con su hermano. Una relación en la que solo pretendía divertirse. A Renata le encanta andar rodeada de amigos a los que siempre termina seduciendo. Y pues, Matías no fue la excepción y cayó en su juego. Un amigo que trabajaba antes en las empresas Monterrubio. Mi papá tenía muchos planes para él, pero un buen día, sin más ni más, nos presentó su renuncia y se fue. ¿Cómo se llama también? Rafa. ¿Rafa qué? Rafael Gutiérrez. Fíjate tu tumba, te juro que voy a encontrar a esa mujer. A esa mujer que te rechazó y que jugó contigo. Te juro que esa mujer va a sufrir carne propia que te provocó. Te juro. Y te juro que en ella voy a vengar tu muerte, muero. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero. A partir de ahora, eres propiedad del señor Milares. Sí. Acepto. Yo sí estoy segura de mi amor, porque yo no tengo ningún secreto para ti. Yo lo único que tengo que revelarte es que hoy decido que contigo yo me voy hasta el fin del mundo. ¿Y sí, Jerónimo? Sí. Acepto casarme contigo cuando tú quieras. No entiendo exactamente qué es lo que pasa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando estoy contigo no necesito nada ni a nada. Porque yo tampoco. ¿Por qué no? ¿Sabes una cosa? Cuando me enamoré de ti se detuvo el tiempo. Si la luna sería tu premio, yo juraría hacer cualquier cosa por ser su dueño. Por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamas, en tus sueños no sigas dormida. Que es verdadero. Mañana me caso contigo, Jerónimo. Te voy a hacer la mujer más feliz sobre la tierra. Aunque nuestro matrimonio me aleje de mi familia, de mis raíces. Te amo tanto. Tanto. No me puedo creer que esté enamorada de otra y mucho menos que se vaya a casar. ¿Y qué esperabas, Lorea? ¿Que te guardara el vito eterno o qué? No, sé que no. Pero él me amaba. Pues sí, pero en esta vida nada es eterno. ¿Y sabes algo de esa mujer? ¿De su futura esposa? Mira, no tengo ni idea. Pero si te sirve de algo, aquí tienes la invitación. Así que la que me lo quitó se llama Renata. Bueno, aquí nadie te quitó nada. Que tú solita lo dejaste ir con tus comportamientos. Así es que asume las consecuencias. Yo lo único que voy a asumir es que sigo amando a Jerónimo y que no me voy a dar por mentira. Lorea. Lorea. Lorea, ¿qué vas a hacer? Yo abro, yo abro, Carlos. Buenos días. Don Gonzalo, buenos días. Necesito que hablemos. Adelante, por favor. Le ofrezco una taza de café. No, gracias, Jerónimo. No te quito mucho tiempo. Tú sabes que no estoy de acuerdo en la forma en que se han dado las cosas entre mi hija y tú. Ni en la premura de este matrimonio. Pero a pesar de las circunstancias, decidí apoyar a Renata. Se lo agradezco mucho. Fue por una sola razón. No puedo negar que desde que apareciste en la vida de mi hija, está radiante, feliz. Está enamorada. Pero quiero que te quede bien claro que mi hija Renata no está sola. No sé por qué, pero percibo un dejo de amenaza en sus palabras. Yo no amenazo, Jerónimo. Solo hablo, claro. Renata puede casarse contigo y llevar tu apellido. Pero siempre será una Monterrubio. ¿Cómo debe ser? Siempre tendrá mi apoyo. Muy bien. Espero que seas un hombre cabal y digno esposo de mi hija. No se preocupen, Gonzalo. Voy a ser el esposo que Renata se merece. Te voy a extrañar mucho, Bonita. Me cuesta tanto dejar todas las cosas que tengo aquí a mi gente. Ven. Te prometo que en cuanto pueda te voy a llevar conmigo a la hacienda, ¿eh? ¿Qué te impide llevártela? Ah. Es que no sé si allá haya lugar para ella o... Además está muy lejos. Yo quisiera poder ayudarte. Pero pronto me van a dar mi departamento y no sé qué tan a menudo pueda venir por aquí. Muchas gracias. Voy a intentar llevarme la vida. Es que... no he tenido que deshacer de tanta gente, de tantos amores. ¿Estás convencida que vale la pena? Sí. Usted deseó lo mejor. De corazón te deseo toda la felicidad del mundo. Yo también deseo que tú siempre seas muy feliz, Matías. Adiós, Renata. Oye, 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 oye. ¿Te estás despidiendo? ¿No vas a ir a mi boda o qué? No podría verte con él en el altar. La boda civil será después de...